Estamos activos señores, como están mi gente, como cojones han estado, vamos a escuchar esta canción que me recomendaron Francis, imagínate sin mí, un artista nuevo de Chile que me recomendó y imagínate sin mí, no te va a dar para recordarte de este amor, vas a recordarte lo nuestro cuando eras feliz, me vas a extrañar, si tú te vas con otra, lo vas a pasar mal, está bueno el tema, no, 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 me gusta el ritmo, está bueno esto me dijeron que era de Chile, un artista es chileno me dijeron, pero wow oye me gusta el ritmo, está bueno el tema, está bien ok ok, ya está bueno no puedo imaginarme un verano sin tu boca, contigo la hora baby se me hacen poca, como tú ninguna baby yo no quiero a otra oye sé que está cansada que nos peleamos siempre, una y otra vez que sientas en la talla furia y tú quieres marcharte no quiero que te aleganas nada, pero abuela si tú queres volar Mejor que yo no voy a encontrar Imagínate Sin mí No te va a dar para recordarte Toda esta mano Me gusta, me gusta, está bueno Cuando eras feliz Tú me vas a extrañar Cuando me vas a conozco Yo en verdad, yo lo pondría en la playlist Y todo, ¿eh? No se olviden ahí que me pueden Recomendar temas en Discord De artistas nuevos también O de todo tipo de vídeos que quieran que yo reaccione Vayan al Discord y me lo dejan por ahí Coño Chayo Conchito está bueno Francis Imagínate Wow Wow Rompió Les voy a dejar el link Señores, vayan a apoyar a estos artistas Y vayan a darle amor en verdad